El siguiente video es un tanto distinto a los demás, no hablo del medio ambiente ni de animales, bueno sí, pero de una manera distinta. Hace unos días comenzó a circular en internet la fotografía de una especie de zarigüeya que irrumpió en una panadería y tras comer hasta saciar su hambre se quedó dormida. Aunque la foto es de febrero del 2019, hasta el momento no se ha podido descifrar de qué animalito se trata o en dónde sucedió, hay teorías de que fue en Australia y otras de que fue en Nueva York. Cibernautas incluso aseguran que es un tlacuache, otros que un cacomixle, de los cuales dudo que se trate, ya que su aspecto físico es distinto. Lo único que podemos ver en la fotografía es a una especie de marsupial dormido dentro de una caja que tenía panecillos. Hasta podemos ver un agujero bastante grande al fondo de la caja. ¿Tú qué piensas? Escríbeme un comentario. Por otra parte, si el video te gustó déjame un me gusta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo, ya que frecuentemente subo material de distintos temas. Me despido, soy Jazmín García, hasta la próxima.